¿Cuáles son las cuestiones que se van repitiendo de una obra a otra, de una novela a otra, de un cuento a otro? Tiene más que ver con temáticas, yo diría con fantasmas, con cosas que te aparecen recurrentemente Porque si fuera una temática, tiene algo de elección, en el sentido de voy a hablar de este tema Y en realidad no es que yo elijo esos temas, sino que los temas me eligen a mí En el sentido de que son los fantasmas, son los que se te repite una y otra vez Que en general, cuando lees a otros escritores, también lo notas Que hay escritores donde hay temáticas, como decís vos, o fantasmas, que se repiten ¡Gracias!